Mi nombre es Porfiria Tepetla Juárez y nací en la comunidad aquí de Izochil, municipio de Jico. Quedamos huérfanos muy chicos y pues obvio que no sabíamos nada de la vida, ¿verdad? Pero como quedamos muy solos chiquitos, porque la verdad fue muy difícil para nosotros estar sin el papá, ¿no? Fue un cambio total, fue como un sueño. Sí hacía falta y como que no. Mi mamá, que es Rafaela Juárez Chóbal, que vive y nunca nos ha dejado solos, nos ha enseñado a luchar, a vivir aquí en la comunidad como hermanos y como familia grande. Decía yo, pues ¿cómo voy a ayudar a mi madre, no? A levantar a los niños, porque tenía chiquitos yo también. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y empezamos a vender y a vender. Ella a vender café, dulces y chiles, chiles de cera y todo lo de la milpa, bajar a vender. Vendíamos erizos, chorrana, cejote, tijol, chiles, chilacayotes y calabacitas. Jico es una ciudad hermosa, porque todo Jico, a todos nos gusta trabajar, todos, mira así. Unos venden galletas, unos venden tamales, otros venden el amorita, otros venden el mole, que otros venden tortillas, que gorditas, que chiles rellenos. Por eso me gusta estar en Jico, y porque ahí está mi familia. Si ahí está mi familia, ahí debo de estar, hay mucho que hacer. Gracias a mi madre he aprendido a cocinar, a valorar lo que la tierrita da. Yo de muy chiquita jugaba la comidita, mis cazuelitas de barro, le echaba yo agüita, hojitas y creo que ya lo traigo, ya es un don que traigo, y ahora es real. ¿Cómo lo aprendí con esa paciencia, ese cariño que tenía ella de enseñarme? Ella y mi mamá solo agarraban el metate y ponían el molino de mano y todo a molino de mano. En el molcaje té tiene una especialidad, un rico sabor, tiene, no sé, como algo mágico, ¿me entiendes? Porque a que tú le hagas a la carrera en la licuadora, le quita el sabor. Por eso la cocina es un procedimiento largo, es como un arte. Agarras una hoja en blanco, una pintura y un pincel. Ves, tocas tu corazón y te pones a pintar. Porque ya hay un don ahí dentro de ti, así es la comida. Mira, saborear, probar, que no se te pase de salado. Bien, concentradito el saborcito del orégano y la sal, ni que le falte ni que se sale. Cocinar es sagrado. No nomás hacer las cosas y alay se va. A mí no me gusta la palabra alay se va. Que no tampoco se te queme, que no se te queme el pipián y la jonjolín porque se va a amargar. Todo eso es un detalle. Y bueno, eso se vive aquí en la comunidad. Nos gusta ganarnos nuestro dinero con sacrificio y con esfuerzo para sentirnos bien y felices. Empecé a vender comida, vendo chiles rellenos, tamales. Salgo a vender plátano maduro también. Y tratos que a mí me gusta tener dinero. Trajo de todo el COVID. Trajo angustia, desesperación, soledad, tristeza, enfermedad, miedo. Y trajo como que habemos muchas familias que estamos desunidas. Trajo unión. Trajo solidaridad. La solidaridad es que yo tengo, puedo decir, tres kilos de frijol y veo que mi amiga o mi vecina no lo tiene. Le comparto un kilo de frijol para que le dé a sus niños de comer unos frijoles bien recociditos en la lumbre de leña. Con su ramita de cilantro, de pasote y un pedacito de cebolla. Una sopa de frijoles, pero que eso se llama compartir. Da tristeza que yo me sienta a comer y que a alguien le falte el alimento en su mesa porque la comida es sagrada. Pero hay a veces que no tenemos trabajo, no tenemos pesos para comprar el sustento de la semana. Se trata de tocar puerta. Ayúdame que te ayudaré o vuelta a mano. Tengo muchos jitomates, tú tienes muchas sopas. Cambiamos, ¿no? Comes tú y como yo. Se llama truequear. Porque gracias a Dios nosotros somos afortunados. Lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos ideas de sobrevivir. Tenemos ganas de luchar. Estás preocupada. No tienes trabajo, no tienes pesos. ¿Y cómo vas a pagar el mes? Te has puesto a pensar que hay mucha gente que paga renta. Que esto es así, mira, un círculo. No nomás a mí me quitaron el trabajo. No nomás yo tuve que cerrar el comedor de la milpa. La mayoría lo cerró. En Coatepec, inauguré el 12 de febrero. Unas amigas me ayudaron. Estuvo bien bonito y era tanta mi emoción porque de la comunidad siembro, llevo de aquí para cocinar. Era una emoción grande. Envité a tantos amigos a la inauguración y les dije, vengan a mi fiesta, vengan a mi inauguración. Les voy a regalar la comida. O les doy la comida y traigan un plato, una taza. Y donenme lo que no ocupan en su casa. Fue bien bonito. Para que me durara tres meses. Por lo del COVID. Y muchos amigos cerraron sus restaurantes. Hay unos que tuvieron mucho valor, mucha voluntad y continuaron. Se nos ocurre vender jugos. Entonces le dice mi hijo, vamos a vender jugos porque no podemos estar así sin alimento. Y le digo, mi hijo, te voy a hacer un jugo verde que se va a vender. Fíjate nada más mi ilusión de que se va a vender. Sin que la gente lo probara. Y si a mí me gustó, a ti te va a gustar, ¿no? La calidad del jugo. Le pongo piña, guayaba, manzana, apio, perejil, jengibre, chayote. Unas hojitas de hinojo. Calabacitas. A veces le pongo chila cayote tierno. Mueles todo eso. Desinfectas muy bien todo. Y lo hago con conciencia para que la gente no se me enferme. Mis clientes no se me enfermen. Uso las verduras verdes de hortalizas. Que no llevan químico. El chayote lo tengo yo. Voy y corto los tiernitos. La sábila también la tengo. El hinojo lo tengo. Tengo un montón de hierbas medicinales. Y de ahí agarro el hinojo. Agarro el toronjil también para el verde. No le pongo mucho. Tres hojitas. A diez pesos lo estoy vendiendo. El medio jugo. A las siete ya tiene que estar el café. Y tenemos que estar arregladitos. Porque vamos arregladitos a vender. Para motivar las caritas que me compran el jugo. Lo primero que dicen. ¿Por qué viene tan arregladita? Yo también soy mujer. Y necesito estar bonita. ¿No? Arreglarme. Motivarme. Y digo. No. Pues yo estoy bonita por dentro y por fuera. Porque tomo el jugo. Y es lo que les digo. Y les da risa. Entonces. Siento que mi familia se está ayudando con el jugo. Nuestro hogar. Y siento que estamos ayudando más a la gente. Si se puede. Por eso te digo que el COVID. No siempre todo es malo. Y me siento motivada porque es mi negocio. Y ahí estamos. Y si yo me gusta trabajar. Siento que yo motivo a mis hijos. Es una cadenita. Jugos. Compren sus jugos. Llevo verde. Llevo naranja. Y llevo de zanahoria. Yo motivo mucho a la gente que siga sembrando el maíz y el frijol. Y que cuiden las semillas criollitas. Para seguir sobreviviendo de ellas. Porque yo aquí siembro frijol, maíz, chilacayote. Y estoy en elaboración de la hortaliza. Y quiero que se promocione la cabaña con una cocinita. Para, pues, al público, ¿no? Que la voy a rentar y voy a tener comida económica de la comunidad. Como el chilacayote en pipián. Como el pollo de rancho. Como los quesos asados. Y los huevitos de las gallinas que tengo. Asados al comal. Beneficio en mi comunidad en que nos pueden llegar recursos. Puede llegar gente con proyectos buenos para nosotros. Para seguir enseñando a la comunidad como preparar el bocachi. Enseñar a preparar la composta. Para cuidar el agua. Para sembrar árboles. Para hacer tu propia hortaliza. En traspatio. Sí se puede. Y es sobrevivir. Y por eso me conviene. Y quiero que la comunidad de Xochitl. Se extienda cosas buenas. ¿Por qué? Porque aquí nací. Y porque de aquí fueron mis abuelos. Y de aquí son mis padres. Y aquí en esta ranchería. Estamos todos como hermanos. Porque debe de haber gente solidaria, ¿no? Yo quiero estar sola. Quiero estar bien. Quiero estar libre. Que nadie me manipule. Que nadie me ponga una mano encima. Que nadie me golpee. Que nadie me cuente las tortillas. ¿Por qué? Porque yo solita me he sabido mantener sola. Y siento que soy la mujer más feliz. Porque he podido. No me he dejado caer con palabras feas. Ni me he caído en bajo estima. Ni me he deprimido. Al contrario. Siento que he luchado por mujeres que son golpeadas. Que viven con el marido. Y que les pegan. O a las hijas. O que. Porque son mujeres. Y me da mucha tristeza cuando yo oigo que ya mataron una niña. Que ya secuestraron una niña. Que ya la violaron. O que no sé cuántas cosas tan feas les hicieron. Digo que porque hay tanta gente tan mala que no tiene corazón. Que si nacieron de una mujer. ¿Por qué hacerle daño a una niña? A una criaturita que no se sabe defender. Que somos la ternura. Sin la mujer no hay tortillas. Sin la mujer no hay ropa limpia. Sin la mujer no hay comida. No hay caricias. No hay amor. No hay ternura. Porque nosotros somos todo. Somos mujeres luchonas. Mujeres campesinas. Hay una persona que usa siempre ropa de así. Porque trae el brazo morado. Y hay otra que se pone aquí hasta acá. Porque trae golpes acá. Y esa persona tuvo valor de hablarlo. Y lo dijo bien claro. Que es golpeada por su esposo. Y estoy a contra de esas cosas malas. No nos deben de golpear. No nos deben de golpear. Porque nosotros somos valiosas. Un hombre sin mujer no. No es hombre. Tengo una amiga que me dijo. Acompáñame. Ahí donde demandan a los hombres. Donde los meten a la cárcel. A una delegación. En Jalapa. Y fui. Y fuimos a denunciar a su esposo. Yo la acompañé. Y mira. Desde que fuimos. Dijo su esposo. Mija. No hagas esas cosas. Ya no te vuelvo a pegar. Ya no me vuelvo a tomar. Y estoy. Estuve en un error. Y que bueno que te acompañó ella. O sea. A mí me señaló. Dice. Porque me enseñaron. Y me abrieron los ojos. Estaba yo en un error. Y yo le digo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya no te golpean. No mija. Desde que me acompañaste ahí. Dice. Me sentí. Contenta. Porque. Imagínate. Cómo cría esa familia. Todo ven. Y que ya no haya esas cosas. Porque. Si así. Crías a tu familia. Tus hijos. Así van ahí. Y es una cadena. Que no va a acabar. Entonces. Yo les pido. Tanto como a los hombres. Que piensen. Lo que hacen. Lo que dicen. Y que las mujeres. No se dejen. Que no se dejen. Que rompan el silencio. Porque yo soy muy feliz. Viviendo solita. Con mis cinco. Querer es poder. Creo que estamos en este mundo. Por algo. Y mientras esté yo aquí. Yo voy a luchar. Voy a luchar. Por mis amigos. Por mis hermanos. Y mi madre. Y mis hijos. Mi abuelita. Me mandaba. A cargarle el agua. Con las cubetitas. De lámina. Que había. No grandes. No chicas. Y por ahí. Me atoraba. Los árboles. De las chirimoyas. Y me comía. Las mejores chirimoyas. Que daba el árbol. Para que se amaduraran. Luego. Hacia un hoyo. Así. Lo forraba. De hojas. De mil. Para seca. Y ahí. Las dejaba. Ocho días. Y jugar a la comidita. Que ahora es. Es actual. Una semana. Que ahora es. bị. Gracias por ver el video.